Lo que se presenta hoy forma parte de un programa y de un convenio en conjunto de la Intendencia Canelones con INEFOG que se brindan un paquete bastante amplio de capacitaciones para acceso vinculado al trabajo. En este caso puntual lo que se presenta hoy son un programa de formaciones de generación de capacidades para productores familiares en el área de gestión de empresas. Es una de las áreas que la producción familiar tiene problemas limitantes en cómo gestionar de forma eficiente su previo, su establecimiento productivo. Y bueno, lo que se presentan hoy son cuatro propuestas de capacitaciones de cursos de formación en gestión empresarial para productores familiares de Las Piedras, Cerrillos, Atlántida y Itala, de esas zonas de influencia. ¿Es la primera vez que se realizan este tipo de capacitaciones? No, ya hay antecedentes desde el gobierno Canelón y desde el área de desarrollo rural ya hay antecedentes parecidos. Lo que en este pedido, además de recoger esos antecedentes, la idea es diversificar un poco la oferta de cursos. Este es uno que es formación en gestión de empresas, pero en realidad la idea es que tenemos como un paquete de 20 cursos para este pedido que incluye no solo formación en gestión de empresas sino varias cosas, técnicas, productivas, también de procesos sociales, de comunicaciones en medio rural. O sea, ahí lo que estamos ampliando es la diversidad de ofertas de cursos y capacitaciones que es lo que se va a desarrollar en estos cuatro o cinco años. Gracias. 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 Gracias.